Música Bueno pues ya estamos de vuelta de publicidad y ya hemos conocido el palmarés de la vigésimo tercera edición de Octubre Corto y tenemos ya contactados a Jaime Olías, director de Chaval, el director del cortometraje, mejor cortometraje de ficción de Octubre Corto. Bienvenido Jaime. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Jaime? Muy bien, muy contento de estar en vuestro espacio. Bueno, cuéntanos Jaime, ¿de qué va Chaval? Chaval es un cortometraje, es un plano de secuencia de 28 minutos que va sobre un joven que se reúne a altas horas de madrugada con otro amigo, mientras que su madre no para de llamarle. Y hasta ahí os puedo contar, porque ya sería desviaros la trama en esto que llaman spoiler, pero bueno, es un cortometraje muy trepidante, rodado a una toma, sin cortes, que rodamos a principios de este año y que está teniendo muy buena acogida en festivales, así que estamos muy contentos. Bueno, ¿y cómo surgió Chaval? Este es tu cuarto corto, ¿no? De manera oficial o de manera profesional, ¿no? Sí, así es, es el cuarto, ya son muchos cortometrajes, pero es el cuarto de manera profesional. Chaval nace de una idea que me trae uno de los actores que participan en cortometraje, Pablo Álvarez. Él me comenta una idea que tiene y yo la doy una vuelta y me lo llevo a casa y estoy seis meses dándole vueltas y al final surgió el guión de Chaval. Yo al principio pensaba que era el típico cortometraje que escribes y que se va a quedar ahí en el cajón porque era muy difícil, un plano de secuencia de 28 minutos en el que hay un atraco, en el que la cámara sube y se baja varias veces de una furgoneta, en el que suben a una casa, bueno, de todo. Era muy, muy complicado y bueno, al final se sumaron muchas más gente del equipo técnico, el equipo artístico, bueno, con pistola, es la productora y se pudo llevar a cabo este cortometraje que es, ante todo, yo creo que ha quedado muy espectacular. Bueno, un plano de secuencia de 28 minutos, para que lo sepan nuestros espectadores, es un plano que no tiene corte, o sea, que se hace todo seguido, que se graba todo seguido y por supuesto tiene una complejidad técnica pues muy grande, ¿no? Sí, así es, o sea, el plano de secuencia, como bien has dicho, no tiene cortes, a veces se abusa de él, pero en este caso nosotros queríamos contar, pues bueno, una caída libre para mí de un personaje y qué mejor manera contarlo que hacerlo sin cortes, creo que es un cortometraje muy inmersivo y que acompaña mucho la atención y lo que tratamos de hacer es que el espectador nos acompañase. Un plano de secuencia es muy difícil de orquestar porque tiene que estar todo el mundo muy preparado, cortar calles, todos los actores en set, no se puede, o sea, no se puede cortar y retomar, si se corta se habría que repetir y nosotros no teníamos esa posibilidad de repetir, si algo salía mal, pero tuvimos la suerte de estar durante muchos meses orquestando el cortometraje y llevando a cabo, digamos, todas las posibles vías que podían pasar o inconvenientes que podían suceder durante el rodaje, pero no fue así, se pudo hacer a la primera, salió estupendo, los meses de ensayo fueron geniales, la productora tuvo mucho que ver en que se le hice así de bien, así que estoy muy contento. Bueno, ¿qué directores o películas han sido tus referentes para rodar ese plano de secuencia? Los planos de secuencia tienen, bueno, en España, sin ir más lejos, hemos tenido hace unos años a un cortometraje, un director que para mí, yo lo admiro muchísimo, a Rodrigo Soro Goyen, que estuvo compitiendo en los Oscars con un plano de secuencia. En los planos secuencias hay muchos, ¿no? Muchas películas, muchos cortometrajes, nos hemos inspirado en muchísimas películas de barrio o incluso no solamente españoles sino también francés y digamos que tratamos de hacer un cine que tuviese mucha verdad y nos hemos inspirado el resultado en películas y en referencias que diesen mucha verdad a todo lo que estaba sucediendo, los actores tienen mucho trabajo de improvisación durante meses para que el plano de secuencia se llevase a cabo de la manera más veraz. Yo creo que al final el resultado, el resultado está genial, no te podría dar una referencia concreta, pero ahí hay miles de referencias, cualquier persona que se vea el cortometraje enseguida va a decir esto me recuerda o esto me recuerda y claro que sí, ya todo está hecho pero siempre está bien ahí tener referencias para saber marcar del norte. Como dices, siempre tenemos pues muchas referencias, bebemos de muchas referencias. ¿En cuántos festivales os han seleccionado ya o cuántos premios os han dado aparte de este octubre corto? Bueno, las selecciones en vez de por sí son ya premios porque todos los cortometrajistas lo que intentan más o menos así dicho rápido y pronto es que te seleccionen mucho en festivales importantes de España y fuera de España que le llaman festivales calificadores al final para hacer luego carrera a los Óscar, los Goya, los Óscar y demás. Nosotros estamos para la carrera del año que viene así que nos han seleccionado en unos entre 14 y 18 entre Óscar y Goya, que es una pasada la verdad. Estamos yendo muy bien, está yendo el cortometraje genial y yo no puedo estar más contento. Premios, ya que nos seleccionan, ya para mí es un premio estar en los festivales, que se vea, que guste. Estamos recibiendo muy buenas críticas, al público le está gustando mucho y yo creo que es el mayor premio ahora mismo. El equipo esté contento, estamos todos contentos y que al público le guste, yo creo que es lo mejor. Bueno, pues Jaime, enhorabuena por ese premio y seguramente los que vendrán. Muchas gracias por todo. Bueno, pues también estamos conectados con Rubén Guindo, que es el director de Cómplices, el mejor corto riojano en octubre corto. Hola, ¿qué tal Rubén? No sé si me oís. Sí, te oímos perfectamente Rubén. ¿Qué tal estás? Bien, bien, perdonad, con las prisas que creía que no llegaba ni a tiempo, así que nada, muchas gracias por la espera, de verdad, un placer. Bueno, cuéntanos, ¿quién de tu equipo es riojano? Porque para optar a esta categoría de premios en octubre corto tiene que haber alguien riojano, ¿no?, del equipo del corto. Y eso es, además quiero especialmente dedicarle este premio a Pepe Villuela, ¿vale? Que es el compañero que es de allí, de La Rioja, así que este premio va dedicado para él. Y la verdad es que fue una pena porque me hubiera encantado estar allí el sábado, pero como estamos estas semanas con tantos festivales y estamos además con la actividad que estamos haciendo con el cortometraje en institutos, es que me es imposible estar en todas partes. Ya lo siento, me hubiera encantado. Bueno, Rubén, ¿cómo se te ocurrió la idea de Cómplices? Es un corto que habla de acoso escolar, ¿no? Bueno, pues Cómplices es una historia personal muy dura que vivimos, sufrimos en nuestra familia y es que nuestra hermana pequeña estuvo sufriendo bullying desde los 10 a los 14 años y a raíz de ahí pues empezamos a ver como a veces los protocolos contra el acoso escolar pues no funcionan de la mejor manera y que todavía quedaba mucho trabajo que hacer en torno al acoso y a raíz de ahí pues me puse a escribir lo que acabo siendo Cómplices. Y bueno, tenés además con este proyecto un feedback, ¿no? Con los institutos, ¿no? Claro, yo desde el primer momento quería que Cómplices no solo fuera un proyecto cinematográfico sino quería que se convirtiera en una herramienta pedagógica para trabajar con los chavales y es algo que hemos conseguido y es algo de lo que más orgullosos estamos porque estamos consiguiendo proyectar el corto en un montón de institutos y centros educativos de todo tipo y lo que estamos recibiendo en las aulas es muy positivo porque estamos viendo que realmente conseguimos concienciar y sensibilizar a los jóvenes. No solo sobre el acoso escolar sino sobre el uso de las redes sociales, sobre el machismo, sobre el acoso y el abuso dentro del entorno familiar, hablar sobre el suicidio, así que bueno, creo que estamos haciendo una labor social bastante importante en ese sentido. Bueno Rubén, este es tu primer corto de manera profesional. ¿Cómo ha sido esa experiencia de introducirte en el mundo del cine de manera profesional? Bueno, yo venía, llevo muchos años trabajando sobre todo en televisión, empecé como cámara de informativos en una televisión local, luego estuve en Europa Press, estuve en Aragón TV mucho tiempo y bueno, pues luego a raíz fui ampliando mis estudios digamos y me empecé a especializar en producción, dirección y guión y después de muchos proyectos un poco más pequeños, pues me lancé a la aventura con este proyecto que desde el primer momento quería que fuera algo grande y la experiencia pues no ha podido ser positiva porque para ser mi primer gran proyecto como director, pues todo lo que estamos consiguiendo me parece una pasada. Bueno Rubén, pues enhorabuena y felicidades por ese premio que te han dado en octubre corto. Muchísimas gracias por haceros eco, por el festival y por todo, un placer, de verdad, cuidarse mucho. Hasta pronto. Bueno, vamos a ver ahora qué nos trae la Agenda Cultural de Logroño. En la Casa de las Ciencias se van a celebrar una serie de conferencias sobre las Turberas en La Rioja los jueves a las 8 de la tarde. Comienzan el 28 de octubre con cómo se originaron los animales, una visión unicelular. Continúan el 4 de noviembre con cómo podemos hacer más eficaces a las redes de áreas protegidas y finalizan el 11 de noviembre con la vida oculta en las Turberas. Y para este Puente de Todos los Santos tendremos en el Teatro Bretón función el viernes, el sábado y el lunes. Mañana viernes, 29, con la adaptación que ha hecho un director catalán, Alex Rigola, que se cuenta entre lo más destacado de la dirección de teatro en nuestro país, de 23F, anatomía de un instante. Y Alex Rigola parte de esa novela de Javier Cercas para construir un espectáculo variadísimo en el que reúne ese momento clave de la historia de nuestro país, que fue el 23F con el golpe de Estado. Y él partía de la idea de esas tres figuras que en el momento del asalto de Tejero al Congreso de los Diputados se mantienen de pie, se mantienen sin desaparecer de esos escaños que son Suárez, Carrillo y Gutiérrez Mellado. No sé si esto será cuestión de un cuarto de hora, 20 minutos, media hora, me imagino que no más. El sábado podremos ver una obra, El hombre almohada, de un autor anglo-irlandés que se llama Martin McDonagh. El hombre almohada es sin duda el éxito más importante de su carrera y ya no habla de las cuestiones de Irlanda, sino que sale al exterior. Y habla de una ficción determinada en un país con una dictadura. Una mujer que escribe relatos cortos que curiosamente coinciden con asesinatos de niños que se están produciendo en ese país, pues esta mujer es detenida para ver esa relación que hay entre los relatos y los asesinatos. Pero aunque parezca todo esto algo muy dramático, es un espléndido trabajo que tiene también su punto de humor negro, como los espectadores que vayan a venir a esa función comprobarán. Y ella dijo, sí, lo único que tiene contra nosotros es lo que tú dijiste y las cosas que dicen que encontraron en la casa. ¿Qué cosas? Bueno, creo que todo lo que dice el cuento es que el padre trata mal a la niña. Ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Ah, podemos sacar nuestras propias conclusiones. El lunes, día 1 de noviembre, con una compañía malagueña, de hecho la producción es producción del Espejo Negro, que así se llama la compañía, y del Teatro Sojo de Málaga. Y el espectáculo se llama Cris Pequeña Valiente. Es un espectáculo de marionetas y de imágenes, que desde un punto de vista muy cercano, muy divertido y con el humor, pues habla de niñas trans. Pues habla de esto, que parece muy trascendente, pero ellos lo dirigen a todo tipo de públicos, y a niños y niñas a partir de 6 años en la compañía. Y han hecho un trabajo extraordinario. Yo soy como Nere. ¿Una niña? ¿Sí? Una niña. Espacio ofrecido por el Ayuntamiento de Logroño. Bueno, pues estamos conectados ahora con Ángel Sánchez, que es un riojano que está en París, donde se acaba de inaugurar la edición 2021 del Salón de Otoño. ¿Verdad, Ángel? Así es, aquí estamos en pleno Salón de Otoño en estos momentos. Gracias por contactar con nosotros aquí en 7 Magazine. Estás en París, ¿no? Sí, justo, justo, en el centro de París, en los Campos Elíseos. En los Campos Elíseos. Y nada, cuéntanos, ¿en qué consiste la foto que expones ahí en el Salón de Otoño en París? Ahora la muestro, es la que fue seleccionada en los Ipawars. No sé si se ve aquí, está detrás mío, ¿la veis? Sí, la vemos, la vemos perfectamente. Con esa foto participas, ¿verdad? En el Salón de Otoño de París este año. Exactamente, con esta imagen con la que participo este año. También he estado en los Ipawars en Dubái, por ejemplo, y nada, muy contento con ella, me está dando muchas satisfacciones. Sí, sí, así es. Muy bien, esta foto forma parte de una serie que se llama Ingrávidos, ¿verdad, Ángel? Eso es, eso es. Es una serie de fotografías que están sacadas en Bilbao durante los saltos de... ¿Cómo se llama? De Red Bull Cliff Diving en Bilbao, en la final. Y bueno, y otras ediciones también. Y habla sobre todo del momento de atreverse, de dar ese paso que nos lleva de alguna manera a decidir, a tomar una decisión y hacer algo que igual nos cuesta, que nos cuesta un poquito. Y bueno, y al final coger la mejor postura y tratar de caer de la mejor manera posible. Pero al final si salta, lo consigue. Bueno, coméntanos, ¿qué importancia tiene el Salón de Otoño de París? Bueno, yo creo que el Salón de Otoño es una de las referencias artísticas de París y europeas. Lleva con el nombre del Salón de Otoño desde 1903. Pero previamente era conocido como el Salón de los Desociados, el Salón de los Independientes. Porque los impresionistas intentaban exponer en el Salón de la Academia, no les dejaron. Y crearon unas carpas en los campos delicios, que tuvieron mucho más éxito que las que sacían en la Academia. Con lo cual desplazaron el Salón de Otoño oficial, lo desplazaron a febrero y aquí se quedaron en el Salón de Otoño. Y desde entonces, bueno, aquí esto lo creó gente como Monet, como Manet, como Signat. Y por aquí han pasado todos los grandes sitios artísticos del siglo XX. Hay 17 secciones, escultura, pintura, emergencias, arte digital. O sea, hay mucho nivel y muchas disciplinas aquí en este Salón. Y tú llevas participando seis ediciones, ¿no Ángel? Con esta es la sexta edición, ya soy miembro societario del Salón por esta razón. Y yo creo que ayer me pasé en la inauguración por todas las salas. Y la verdad es que creo que es que el único español que está por aquí no he visto. Mira, esta fue a Tokio, también de la misma serie. Estuvo en el año 2018 en Tokio. Esta que estáis poniendo ahora también. Muy bien, Ángel. Pues muchísimas gracias por contactar con nosotros aquí en 7M Magazine, desde París, desde Francia. Y nada, pues enhorabuena por tener esa foto en esa exposición tan importante. Y nada, hasta pronto. A vosotros sí, perdonad por el pulso, que es que cuesta mucho mantener así el móvil. No pasa nada, nos lo tenías que contar ahí desde la misma exposición. Muchas gracias, Ángel. Eso es, eso es. A vosotros. A vosotros. Bueno, señores, pues nada, nos vamos a publicidad. Pero no se vayan porque a la vuelta tenemos las historias de terror del cine. Las mejores de la historia de la mano de Isabel Ribote. Y también hablaremos de los nuevos conciertos en el bar estéreo.